Y visitaban también colegios, ahí te enfrentaste a una realidad de muchas cosas que estaban pasando y de mucho desconocimiento en la sexualidad. Sí, sí, ya fue hace unos años, no vamos a entrar en detalle cuántos. Pero si era menor de edad, ¿no? Estaba menor de edad. Claro, ahí era menor de edad y bueno, se llamaba Revelados desde todas las posiciones, que era para Canal 3 y bueno, pasó también por todos los canales regionales del país. De hecho, no sé si todavía la siguen pasando porque a veces me dicen, ¡ay, te volví a ver! Y pues claro, tocaba todos los temas de la orientación sexual, del VIH, de la protección, del condón masculino, femenino. Y uno se daba cuenta que, no sé, un tema como la doble protección, que se habla de la doble protección, pasaba que en los colegios los chicos o las chicas creían que la doble protección era que el hombre se pusiera doble condón. Sabiendo que pues el doble condón, la fricción va a hacer que se reviente y pues no va a funcionar. ¿Y usted por qué sabe tanto? ¿Qué? No, uno se entera, o no, hay que estudiar, hay que estudiar. Como la seguridad dijo, eso se rompe. Claro, y también como... Nunca lo he experimentado, pero sí lo he escuchado. ¡Caso de la vida real! El doble condón no, pilas que así no funciona. Es más usar el condón y pues que la mujer esté planificando o también lo que se cree, no, está planificando, entonces pues ya no usemos condón. Pero es que el condón no es sólo para evitar el embarazo, sino para evitar las infecciones. Entonces siento que sí falta educar y que además los padres también se eduquen y puedan educar tranquilamente a sus hijos, de sentarse en la mesa y hablar tranquilamente de esos temas. Sí, que no sea un tema de... Como mujer, como jovencita que eres, eso de esta época te tocó hace muy poco. ¿Se hablaba en casa? ¿Se hablaba en el colegio? ¿Cómo era la aproximación sobre todo de las mujeres ante estos temas de educación sexual? ¿Se escondía? ¿Había miedo? Háblemos un poquito de tu experiencia, Michelle, reciente. Sí, yo igual tuve la fortuna como de desde muy chiquita también ser un poco portadora de todos estos mensajes. Yo hice una obra con Casa E que se llamaba Precoz, imagínate el nombre. Justamente. Entonces también éramos un poco portadores de todo esto, hicimos varias funciones en colegios y también hablábamos mucho acerca de todo esto. De hecho teníamos una canción que decía exactamente lo que acabas de decir. Entonces tuve la fortuna, la suerte de desde muy chiquita estar un poco empapada. De todo este tema. Pero a mi alrededor había mucha gente que no. Entonces cuando hicimos la obra, ver muchos casos de muchas niñas muy de cerca que llegaban y decían no, es que yo estoy embarazada porque es que cuando yo tuve mi primera vez, a mí me dijeron que la primera vez uno no queda embarazada. Claro. Otros casos de niñas que decían, no, yo estoy embarazada porque yo cuando terminé mi acto sexual lo que hice fue empezar a saltar y a mí me dijeron que si yo saltaba, entonces ya como cosas para uno. Sí, hay cosas que si toman gaseosa con limón, también eso corta. Exacto. O sea, es que se escucha una cantidad de cosas. De verdad que parecen absurdas, pero hay personas que... Pero están ahí. Son realidades que están ahí, hay que aceptarlas. Sí, entonces digamos que desde muy chiquita me tuve un poco esa responsabilidad de contar todas estas historias y no me tocó sufrir a mí por ese lado, pero sí vi muchos casos muy de cerca y bueno, sí es muy importante, por ejemplo, tener en ese momento el espacio a través de la tía Alison de poder comunicar todas estas cosas, de poner verdades sobre la mesa y de poder también, siento que lo más importante es poder mostrar que no existe una verdad absoluta, que cada verdad es muy respetable y que cada uno es dueño de su propia verdad. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.